¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no. Sí, sí, alcanzan. Quería poner a mi curandero ahí en el bosque. Pero no, no te voy a arriesgar. Tú aguantas muy poco. No te puedes defender. Al ser un mago tienes poca defensa. Así que... Oh, falló. Muy bien. Ok, está muy herido Ike, ¿eh? Oh, bueno. ¿Cuánto tenía? ¿15? Ah, bueno. Tampoco tanto, ¿eh? Ouch. Bueno, ahora sí. Qué mamones. Ah, tú eres un maldito suicida. Porque sí, engaño nulo. O sea. ¿Qué pretendes hacer? Ok, ese le quedó 6. Creo que Soren lo puede matar. Vale. Voy a tratar de no usar igualmente tanto a Titania y a sus unidades promocionadas, pero... Me pregunto si sea una obligación usarlas. O más adelante te dejen en serio elegir unidades porque ahorita están haciendo lo que quieran conmigo. En el juego. Me están trolleando. No me dejan elegir mis propias unidades. Y tengo que traer unidades que no quiero. A fuerzas. Espero que más adelante me dejen. Pero bueno. ¿Con quién los puedo atraer a los de allá? Podría ser con él, ya que no los mata. No los mate de una porque es lento. En cambio, si mando a Titania, lo va a matar. Así que no. ¿Qué estás haciendo? Ya, termina tu turno, hombre. Aquí ya usamos a él. Tú no estás en el herido, ¿verdad? No. Entonces lo que hay que hacer es herirlo. Uy, hay dos. Uy, aquí hay otro. Me he olvidado de ese. No, tú lo vas a matar. Hay que curar a Ike primero que nada. Que gane experiencia el curandero. Que hace mucho no cura a nadie. Uy, van ocho minutos ya. Ay, tengo que andar controlando todo el tiempo el... El tiempo. Bueno, quiero que me tome de sorpresa ahí. De pronto que se me salga error. Ya quiero estar prevenido para eso. Y por si las dudas ya. F1. Más Shift. O Shift más F1. Bueno, es lo mismo. Hacemos ese bestie. Correspondiente. Y, pues bueno. ¿Qué hago aquí? ¿Este estará de AFK? ¿Estará de AFK? ¿O me vendrá a atacar? No sé. ¿Quién sabe? Aún puedo mover a mi arquero. Ni modo. Tienes que matar tú, Titania. ¿Qué le vamos a hacer? Y quédate por acá. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿ese árbol está diferente porque te recupera vida? Ah, amigo. ¿En serio? No sabía de eso, eh. Creo que ya me... Es que no me ha tenido la oportunidad de quedarme justo ahí en un árbol. No me jodas que se va a venir el del árbol. Se va a venir el del árbol a atacarme ahí, ¿qué verdad? Ah, no seas hijo de puta. No, 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 no me jodas. Bueno, este falló, pero... Se va a mover el del... ¿Qué pasó? Ah, una poción. No te sigues moviendo, ¿verdad? Ah, no me jodas. Perfecto, bueno. Uy. Y que... Creo que uno... Un golpe de esos te mata porque estás en desventaja, ¿no? Sí, sí, te mataba. Nueve de daño te hace. Y que, retírate un poquito. Ah, no, pero... Bueno, aquí se han venido todos. Lo podemos hacer mierdita. Bueno, 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 ¿eh? Se ha puesto complicada. Bueno, el árbol ese... El árbol mágico... Te recupera vida. Es que no voy a tener la oportunidad de estar herido y justo ponerme en un árbol, yo creo. Por eso no me había dado cuenta antes. No sé si en los anteriores. O a lo mejor sí y no me di cuenta simplemente porque estoy estúpido o no sé. Pero bueno. Bueno... ¿Este se recupera todo? ¿Serás cabrón? No, no, no se recupera todo. No. Pero bueno, bastante que se recupera el guander. Ah, podemos debilitarte y matarte con Ike. Sí, señor. Uy, ya van 10 minutos. Uy, que tengo que andar fijándome el tiempo todo el rato. Pero bueno. Ya, no, no, vamos a seguir quejando. Y bueno. Vamos a tener que seguir jugándole así. 2 de 7. Ay, no. Pero le vas a dar tiempo que te contrataque. O sea, no jodas. Uy, pero no jodas. A ver. Vamos a hacer un pequeño... A ver, terminen de matarse. Hacemos un 7. Y... Pues... ¿Qué hacemos aquí? Puedes matarlo con hacha de mano este, ¿verdad? O bueno, con sola una. Eh, por una no pasa nada. Toma. Un hachazo de mano. Te quito a la miércoles. Y... ¿Qué? ¿Dónde te muevo? A ver, ¿dónde te puedo mover? No, ahí no tiene caso. Como quiera te va a atacar al arquero a ti, Ike. Ay, no. Igual se puede mover para atrás. Así que... No sé, te dejo aquí. Ay, mi curandero. Sí, es verdad. Y tú no alcanzas. Ah, no, no lo alcanza. Oh, bueno. Bueno, 22 de vida tiene, Ike. Y los arqueros no te hacen mucho, por lo que vi. ¡Au! Creo que te hacen 6 de daño. O 5. Bueno, si le hacen 6, aguanta por 1, ¿eh? Bueno, turno enemigo y voy a tener que hacer la pausita. Lamentablemente. ¡Nada más habilidad! ¿En serio? ¿En serio? Pero... Ah, me falta el arquero todavía. Bueno. No, 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 no. Mata. Mata. A este que es más peligroso. Que hace más daño. A ese, quítamelo en medio. Muy bien. ¡Nada más habilidad! ¿Y qué? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Me estás contando? Bueno, lo atacan a él. ¡Auch! Sí, 6 de daño. Espero que el otro le haga lo mismo, por lo menos. No me vas a venir con mamadas que le haces más, ¿verdad? Ah, le hace menos. Bueno. Entonces, así mucho mejor. ¡No, pero no mames! Pero, pero, pero... Pero, ¿tú me estás jodiendo? O sea, ¿tú me estás jodiendo? Más mala suerte no podía tener. Por favor. O sea, por favor. ¿En serio? Ah, haz lo que sea. Ahí. Toma. 13 minutos ya. A ver, hago mi turno y si me deja tiempo esto, no sé si me va a dejar tiempo. Así que, la pausa y, bueno, antes que esto tire el error, hacemos la pausa, ¿no? O, bueno, sí, ya la pausa. O esperamos que se corte. Ah, bueno, la pausa ya, ahora. Bueno. Ahora sí, inmediatamente seguimos. Y, bueno, lamentablemente, chicos, no vamos a poder avanzar mucho. Es la verdad de esta cosa, ¿no? Porque no vamos a poder avanzar mucho. Porque, ya les digo, no quiero andar cortando todo el tiempo. Porque después se empieza a desfasar el sonido. Que es el error que tiene el grabador de Camtasia. No puedes pausar mucho porque se desfasa. ¿Sí? Así es esto. Pero, bueno. ¿Me puedes rescatar a...? No, no puedes rescatar a nadie. Se me cayó la boca. A ver. Entonces, me pongo aquí contigo. Así ninguno me lo puede atacar a corta distancia a mi curandero. Oh, muy bien. Me sirve que seas tonto y te vayas. Ah, es que yo quería hacer más que este solo mapa. Uy. Si esquivas, no me enojo, me... Ah, bueno, 11 de daño. Ah, pero el otro hace menos, el otro hace menos. Por lo menos ahí que él hizo menos. Ah, bueno, pero no lo ataca a Ike. Digo, a mi curandero. A Ike, lol. A Riz, ese. Riz creo que era. Bueno, no sé. Creo que sí, ¿verdad? Ok, lo mató. Perfecto. Vale. Muy bien. Puedes existir con el árbol mágico, ¿no? Así no ando perdiendo tiempo. Ah, bueno. Y después se puede curar. Así ganas experiencia también en un solo turno. Ah, un punto. Bueno, para ganar experiencia. Uy, sube de nivel. Bueno, me salió bien la jugada, ¿eh? Perfecto. No me quejo. A ver, Riz. Velocidad y resistencia. No sé. No, como que... ¿Qué te piensas tú? Como que no me conformo, cabrón. O sea, date cuenta que pudiste haber ganado más. A ver, Soren, ya. Aniquila ese. Ahí está. Perfecto. Y ya, Soren, sube de nivel. A ver, tú sube buenas cosas. No seas como Riz, que no me convenció. HP, habilidad y suerte. Bueno, tres. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Poco a poquito, ¿no? Contigo me muevo por acá. ¿Estás completo de HP tú? Ah, no. ¿No estás completo? Vale. Me pongo esto. Y sí, qué cagada. Que me tiene que matar a una unidad. Bueno, pero... Ah, la suerte del CB Stay. Porque si no... Pues sí te pondría difícil esto, ¿no? Pero a ti, como estás en ventaja de arma... No creo que sean tan suicidas de venir a atacar, ¿verdad? O bueno, no deberían, por lo menos. Pero ya saben cómo son estos malditos, ¿no? ¿Y qué? Vamos. No quiero meter la pata. Y la iba a meter, ¿eh? Menos mal que me fijo. ¿El líder enemigo se moverá? Uy, no lo sé. Ah, fallaste por... Por jotear. Porque eso es jotear. Atacar... Bueno, lo corrió el jefe. ¿Vieron eso? Lo corrió el jefe. O sea, hazte un lado porque me tengo que curar. Daño nulo. ¿Qué onda con estos suicidas, eh? Es que yo no los entiendo. Nomás en daño y aún así vienen a atacar. O sea, ¿qué pretenden? Cuatro de daño, eh. Cuatro de daño contra titania no me gusta nada, ¿eh? Toma, crítico. Listo. ¿El líder enemigo? No, creo que no se mueve, entonces. Si no, ya lo hubiera movido al primero, yo creo. Toma. Vamos ya, rápido. 17 minutos. Y no más voy a poder hacer este mapa. O sea, todo por el dolphin, ¿verdad? Maldito dolphin. En serio. Oh, tiene un ítem especial. ¿Qué es este ítem? Y que no me ve. No me deja ver lo que... ¿Pero qué dices? ¿Es? No me deja ver lo... No era con la W. Ah, sí se mueve. Y tiene cabalina. Maijin. ¿Majin Buu o qué? Nada que ver, pero bueno. Majin Buu. Bueno, este no me va a hacer nada. Ya les digo. Y no, yo quiero matar a todos los enemigos. Ya se acaba el mapa como mata al jefe, yo creo. Pero yo quiero deshacerme de todos. Y si tú te curas con el árbol mágico, aunque dos puntos nomás. Es un asco. Es un asco terrible. Pero bueno. O sea, dos puntos nomás. Por favor. ¿Cuánto le haces? ¿Siete? No, pero... Tú no ganaste fuerza, creo, encima. No, no ganaste. O sea, Dios. Damos de mal en peor, eh. Jefe me tiene mala espina. Dos de diez. Bueno. Si no lo matas, no me enojo. Lo mato con otra unidad. Y ahora lo mata. Y ahora lo matas. Vale. ¿En serio? Vamos en el slot dos también. A ver si tenemos dos saves ya. Tú ya estás muy herido, ¿verdad? Y no lo mata por una, pero, pero, pero... Ha sido más mala suerte. Bueno, tú sí lo matas, pero con esa arma... Estás muy débil, eh. Con la arma más fuerte lo mataste. La arma más fuerte que tienes tú, por lo menos. Porque si esa fuera la arma más fuerte del juego... Madre mía. Estamos jodidos. Dos de nueve. Ah, tienes muy poca chance de golpear. Estás en desventaja, por eso. Bueno, te voy hiriendo bastante ya. Toma. Intenta golpear, aunque no te sale. Toma otro. Ya quedó bastante jodido el jefe, eh. Y no, quédate ahí, quédate ahí. Y hasta dónde te puedes mover. Ah, bueno, perfecto. No me quejo, eh. Y... Ah, hasta ahí no alcanzas. Genial. Ah, pero este me puede contraatacar. Y no lo voy a matar y me voy a hacer siete daños. Nada, no me convence. En serio, no me convence. Por acá. Y vale, por lo que te cura el árbol ese mágico... Mejor... Mejor nada, eh. O sea... A ver, tú. ¿Estabas herido y que no? No, no estabas herido. Perfecto. Si no, ya como que la estaba cagando un poquito, eh. Vale, los dos a él, eh. ¿A tres de daño? Bueno, un poquito. ¿Y qué vas a hacer tú, jefecito? Ah, a ver. Quédate, ¿tienes que hablar? ¿Tienes que aventarte un monólogo cada vez que ataques o qué? Ah, ya, ¿para qué? No sé si vale la pena poner animación. Bueno, para el golpe de gracia, yo creo. Animación. Si no, pues no. Ah, bueno. Con magia es eficaz. Bueno, un poco. Algo es algo, eh. No está nada mal. Siete de daño para apenas estar en nivel dos, pero... Con las armas especial. Para caballerías. Creo que no lo había dicho la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la arma que tienes? La otra, la otra. La rega de su jugador esa. Parece eficaz. Pero bueno. No, tú lo vas a matar. Lo vas a matar. Con esta lo vas a hacer... A ver. Tú, dos de cuatro. No me convence. No lo vas a matar. Ah, pero dos de cuatro y lo mato con el mago. Perfecto. Toma ya. No le vas a hacer crítico, eh. Porque lo matas. Uh, esquivó. Bien hecho. Perfecto. No le haces crítico. Y ahora sí. Soren. Vas a aumentar bastante con este. Pero vamos a poner animaciones porque lo vale. Vamos a hacer un golpe de gracia. Muy bonito. Magia de viento. Y... Ya. Adiosito. Despídete. Cállate. Pero usted tiene que aventar un monorobo, por favor. Hasta nunca el jefe. Buena. Muy bien. Muy bien. Cállate la boca. Ahí está. Adiós. ¿Qué está haciendo? Esa rodilla. Bueno. Muy bien. Te arrodillas ante los más fuertes que tú. Y bueno. Y no me hace subir de nivel. Pero... Bueno. Ya. Ah, ya se termina. Ay, qué estúpido que soy. Claro que sí. Claro que se termina ya. Bueno, ¿qué me importa? Dos arqueritos pedorros. ¿Cuánto...? ¿Cuánta experiencia me voy a hacer ganar? No me van a hacer ganar tanto. Ya. Vamos. 22 minutos. Y pues bueno. A ver. A los 28 más o menos. Yo creo que tengo que... Pausar otra vez. Qué molestia es esto. Qué molestia es esto. A ver si encuentro algún día alguna solución... Para el Dolphin. Cosa que no sé. Porque... Ya. Pues no sé. Simplemente. Pum. Mira el mapa. Uh, este mapa se ve genial, eh. Este mapa se ve muy bueno. Nocturno. Tengo ganas de hacerlo, pero... No sé. Dos cortes como que... Espero que no se desfase el sonido. Lo único que les digo. Ah, vale. Pueden venir todas mis unidades. Bueno. Era hora, ¿no? Aunque algunas me gustaría dejar en el camino. Pero, 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 pero... O sea, ¿por qué no me dejas de seleccionar? ¿Es que tienen que venir todos a huevo o qué? Porque, o sea, ¿por qué me haces esto, maldito juego? Ya. Vamos a empezar de una vez. Pero, 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 pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Y aquí qué pasa? ¿Y los enemigos? ¿Bueno? Bueno, hasta acá. ¿Pero qué? ¿Pero? ¿What? ¿The fuck? ¡Ay, la niebla! ¡Pendejo! ¡La niebla! ¡En serio! ¡En serio! ¿Cómo me pudo olvidar de la niebla? Oh, pero ahora ya la cambié un poco. ¡Joder! Pero, pero... No cuídate de mal de la suerte. ¡Por favor! ¡Es la maldita niebla! ¡La maldita niebla! ¡Ay, no! Pero ustedes se van a... Bueno, no, ataquen al caballero. A él. A Gatry. No me tan raro, por Dios. Ah, no, no puedo dejar a él en el frente. Perfecto. Ya tengo a Oscar. Muy alegre como siempre, Oscar. Así me gusta Oscar. Siempre con una sonrisa. ¿Vale? Aquí estaban, ¿verdad? Creo que estaban ahí. Por las dudas que corres. Ah, voy. Voy, tú que estás en ventaja de... De arma. Bueno. Se me hace que lo quiero terminar este mapa. Pero voy a tener que hacer otra pausa. O sea... ¡Ay, Dios! Más que las pausas en Doom cuando busco secretos. Esto está peor todavía. Bueno, porque en Doom es solamente una pausa. Bueno, mucho dos. Pero bueno. Y aquí también serían dos, ¿verdad? Aunque sí que no está tan desequilibrada la cosa con Doom. En cuanto a pausas. A ver si me da... Pero bueno, voy estaba bien de HP. Sí serás molesto. Encima tengo... Encima tengo animaciones. No puede ser. ¡Ay, jodenla! Ah, con que así. Ah, con que así. Ay, será posible. ¿Será posible que sea tan cabeza dura de dejar las... Las animaciones? O sea... La han metido un madrazo, ¿no? Se vienen. Se vienen. Bueno, aquí por lo menos no voy a poder contraatacar, pero... Bien si dejáramos animaciones todo el rato, ¿eh? Madre de Dios. ¡Ay, no lo puedo contraatacar! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡En serio! ¿Cuánto daño me hace? ¡Uno! ¡Uno! Pero, pero, pero... Bueno, ya no me puede atacar, arquero. ¿Qué quieres tú? ¡Pero qué molestos que son! ¡Por favor! Pero, pero... Es igual no los puedo contraatacar, o sea... No, esto se está yendo. Se está yendo al diablo esto. Pero qué molestos que son, madre de Dios. ¿Y aquí qué? ¿Por qué está iluminado ahí? Vale, pero que... Pero son molestos. Claro que estás lento, ¿eh? Hay ataque doble. Vale, pero no los mata. Entonces... Lo tengo que curar, porque estás muy herido. Bueno, aquí se me han acumulado todos. ¡Quita animaciones, por favor! Toma. Vale, perfecto. Crítico. Bueno, valió la pena, por lo menos, la animación. Ya. Ay, Dios. No sé si debía haberme animado a jugar. Este mapa... Se me va a alargar encima. Y... Voy a tener que hacer... La pausita. Pero bueno, ya. Ya que... Ahora sí, quítalas, por el amor de Dios. Quítame las animaciones. ¡Oscar! ¿En serio, Oscar? Este es un trabajo para Titania. Este es un trabajo para Titania. A ese pendejo no. No sé, como que... ¡Ay, los dos son arqueros! Bueno. Podría haber atacado al otro con hacha de mano, pero... Ya que. Ahí está bien. A ver ahora. Nada, quédate ahí, Titania. ¿Y ahora? ¿A quién podemos atacar? Dos de ocho. Y no lo matas, o sea... ¡Ay, Oscar, querido! Estás... Bastante... Debi todavía. Es que bueno, es que no me dejaban usarlo. O sea, ¿cómo quieren que esté fuerte? O sea... ¡Uy! ¿Esto se puede reclutar? No, no se puede reclutar. Por favor. Tened cuidado aquí, eh. ¡Uy! Pero, pero... ¡Joder! Entonces, quédate aquí. No, no, no. No ataques. Quédate aquí. Voy a tener que hacer la pausa ya. Ya estamos en... En tiempo de hacer pausa. Antes que se empiece a trabar esto. A ver. Te curo. Veinte puntos. Bueno. Bastante. A ver. Hago el save en Slur 1. Y ya. Voy a tener que hacer la pausa otra vez. Bueno. Continuamos. Espero que no se desfase el sonido. En serio. Espero que no se desfase. ¿Y aquí? Eh... Perfecto. Perfecto. Mátalo. Vamos. Magia de viento y ya. Adiós. ¡Ike! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ike! No te vayas para allá, eh. Te quiero... Te quiero en el frente. En el frente de batalla. Vamos, Oren. Aumenta magia y resistencia. Bueno, aumentó magia. Muy bien. Ya, pues, ya. No quiero ver tanto los statues. Ya, que... Que no me quiten tiempo. Vamos. Ay, no. Pero tú... No me va a servir mucho el que aquí, eh. Quédate aquí. Tú. Y si más no me sirve para matarlo. Bueno, aquí voy a poner más fuerte. Creo que es culpa mía por poner en dificultad difícil, ¿verdad? Tenía que haberme medido un poquito con la dificultad, yo creo. Pero bueno. Dos de siete. No me gusta para nada dos de siete. Pero bueno. Y si más te va a hacer once. O sea... Once te va a hacer. Entonces, quédate aquí. Pues nada. Simplemente quédate ahí para cerrar el paso. Pero es que no sé cómo funciona esto de los contraataques. Porque a veces lo puedo contraatacar y a veces no. O sea, no entiendo. Ah, bueno. Distréñase con titania. Me viene bien, eh. Oh, está lleno de enemigos. Joder. Está lleno de... ¡Wow! Falló. Y estaba en desventaja. Ok, esto sí que es suerte. Aquí salen las cosas, eh. Y yo no fallo. Eh, muy buena. Por fin una buena. Uy, tiene hacha. Puedes hacerle un poco de daño, eh. ¡Ah! Hijo de la... Ocho de daño. Y con titania, que ella es fuerte. Toma. Y sí, va a tardar un buen en subir de nivel ella. Porque, pues sí. Está promocionada, ya. ¡Ah! ¿Con que así, cabrón? Ah, mira. Míralo. No, no, no. Pues se están poniendo difíciles, eh. Uy, este... ¿Este tío de dónde salió? Por favor. ¿Qué vienes a molestar aquí? Tenemos un ataque encima. Bueno, ahí tengo mi mago también. ¡Ah! Encima se corre. Encima se va. Ay, anulo. Toma. Por venir a molestar. Ok. Muy bien. A ver, este... Uy, Oscar. Bueno, cuatro no es tanto. Toma. No, no lo vas a matar. Nada más uno encima. Nada más uno. Ay, Dios. Se ha llenado de enemigos. Otra vez. Me están dejando... Hecho... Ya saben. Hecho caca. ¿Sí? No hay otra... Otra palabra para definir lo que me están haciendo aquí. Tenemos que sacarlos a todos de encima. Con un crítico. Muy bien. Así me gusta. Y allá hay un caballero ahí abajo. Un jinete, mejor dicho. Daño anulo. Vamos. Está difícil esto, ¿no? Esta niebla que... Que molesta mucho encima. ¿Hay alguien que sea como un ladrón aquí? Que me pueda iluminar mucho el camino. ¿Quién podrá ser? ¿Será mi curandero? ¿Será mi mago? Pues no sé. Vamos a checarlo. ¿Quién me puede iluminar bien el camino? ¡Ay! Bueno. Eso es. Bueno, tres. No es tanto. Toma. Diez. Nada más uno. Vamos tan rápidos, ¿eh? Ah, no. Es que se me gastó el hacha. Supongo que le hacía dos. Ah, y le dejas espacio al otro. Sí, es lo malo. Se pueden seguir moviendo ellos. Es lo malo. ¡Oh! Fallé. Es que estoy en desventaja. Toma. Qué raro ver a Titania fallar, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo quitan tiempo? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Si pudiera adelantar... Ah, bueno. Con jabalina también me dan. Bueno. Me están dando como caja contra el piso, más o menos, acá, ¿eh? Pero está lleno hasta... Pero, 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 o sea... Pero... ¿Es lo tres? Se nos ha ido un poco la olla, ¿no? Se nos pasó un poquito la mano... Con los enemigos. Por... Pero... ¡Por Dios! Está más lleno que... No sé. Ok. Se... Como que se nos fue la mano con los enemigos, ¿no? Encima no lo matas. Encima no lo matas. ¿En serio? A ti te voy a tener que curar urgente. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hacemos acá, eh? Acá estamos jodidos. No, no, no. Acá estamos jodidos. Estoy jodido. Es que... Aquello tenemos que quitarle el medio. Acomodo el lugar. Y tú me tienes que hacer un crítico. Me tienes que hacer un crítico. ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero! ¿Será posible? Bueno, ya. Quítamelo tú del medio, entonces. Y bueno, quédate con esa que es más fuerte, por lo menos. Para cuando te vengan a atacar. Te hacen desventaja, pero bueno. No, pero se nos pasó un poquito la mano con los enemigos acá, ¿no? Amigo, aquí está difícil, ¿eh? Tú quítame del medio a ese o a ese. No, este es mi compañero. Hombre, por favor. A este, pues ya. Toma. Una cabezota. Y tengo que curar a Oscar o retirarlo. Una de dos. ¿Vale? ¿A quién matamos aquí? Un jinete, se me hace. Se me hace tenemos que matar a un jinete. No, aquí voy a perder un tiempo. Voy a perder tanto tiempo aquí, se me hace. Encima que... Que ando con los problemas del emulador. Que hay que andar abusando y todas esas molestias. Bueno, imagínense. Uy, Oscar. Oscar, querido. Uy, pero se me va a quedar expuesto Void. Uy, uy, uy. Bueno, podrías usar poción también, ¿no? Digo. Sí, podrías usar poción. Te cura 10 puntos. Bueno, espero que sobrevivas, ¿eh? Quédate ahí. Y... A ver, ¿cómo hacemos acá? Ay, no, pero no quiero que quedes expuesto Ike, ¿eh? Voy... ¿Cómo hacemos acá? Este... ¿Qué tienes? Martillo... ¿Alguno que tenga arma de distancia? Digo, por mi curandero. Ah, tú. Ah, que tú me lo alcanzas. Maldito seas. Posiblemente te vayas contra él, ¿verdad? ¿Y a quién puedo matar aquí? No, se me acerca un continete, como dije. Eh, ¿qué hacemos acá? 13 de daño. ¡No me alcanza! Pero... No, no, no. Se me hace que no le vas a dar, ¿verdad? Bueno, este sí. Y bueno, quédate con H de mano. Mata ese. Adiós. Uf, aquí. Pues no sé. Y me pongo acá en el medio otra vez. Bueno, no hay ni uno que pueda atacarme a distancia. Salvo al arquero. Ay, Dios. Están bien rápidos esos, ¿verdad? Pero voy, no, no sé, voy. O sea, me das mala, mala, mala espina ahí. No sé, entonces. ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo le podemos hacer acá? Pero no creo que le quedara expuesto ahí, ¿qué? Tampoco. Pues están estos malditos que me lo van a venir a atacar. No sé que se vayan contra Oscar. No, 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 no. Aquí está bien difícil, ¿eh? Vamos a usar otro slot. Ya, al fin y al cabo es el único juego que tengo para el Dolphin. Así que no estoy sobreescribiendo otro juego. No se crean. O bueno, puedes usar poción. Pero, ¿por qué no se me ocurre lo de las pociones? Por favor. Usa poción. Ya, ni modo. Ni modo. Es bastante complicado que está esto, ¿eh? Y yo que encima no tengo tanta práctica en el juego. Pues imagínense. Ay, no, mi... Mi mago. Ay, encima le dan. Bueno, no, mi mago. Ah, voy. Ay, lo sabía. Ay, jodenla. Toma. Bueno, ya había hecho un save por las dudas. Pero está complicado aquí, ¿eh? Bueno, es por mi culpa por elegir dificultad máxima, yo creo. Ah, con que así, ¿eh? Ah, falla este imbécil. Bueno, me viene muy bien que fallen, ¿eh? ¿No será de supervivencia este mapa? No me fijé. Puede ser, ¿eh? Oh, daño nulo. Toma. Catorce. Y no, no, se te quedó doble. Bueno, soy otro nivel mi caballero. Que se está defendiendo bastante bien, ¿eh? HP, fuerza, suerte y defensa. Bueno, cuatro cosas. No, no me quejo. No está mal. Y a ver tú, Titania, ¿cómo te defiendes? Uno de daño. Pero es que le dan todos, o sea... Titania antes no le daba a nadie, ahora le dan todos. Bueno, este mapa ya lo tendría que completar, ¿no? Si ya lo empecé, pues... No sé qué tan largo sea, pero... Ay, jodenla. Toma. Otra vez. Y no te mato, pero bueno. Mi mago se tiene que entrenar aquí también, ¿eh? ¿Qué pasa? Es un mapa de supervivencia ya. Es un mapa de supervivencia. Te tengo que defender. Es un mapa... ¿Y por qué no me fijo en los turnos? O sea, ¿pero por qué no te fijas en los turnos? O sea, ¿qué tienes? ¿Pero qué dices? O sea, ¿cómo te vas a fijar en los turnos? O sea, yo soy tonto que a veces... O sea, ¿cómo puedes...? No me faltan tres turnos. Bueno. Lo terminamos antes de tener que hacer la pausa tradicional que ya me tiene hasta las bolas. Así les digo. Oscar quedó expuesto, pero Dios. O sea... Me lo van a matar, ¿verdad? Por favor, no lo ataquen todos a él. O sea, no sean jotos. No lo ataquen todos a él. Porque... Esos de jotos. Ustedes no son jotos, ¿verdad? O sea, no sean así. No sean maricones. Atacan a otra unidad también. No me ataquen todos a... Ah, pero bueno. Ah, pero bueno. ¿Me traspasan a las unidades? Ah, no. Pero aquí no dejen... En el medio no dejen a nadie. O sea, tengo que dejar a alguien en el medio. Pero no quiero exponer a mi... No, no. No te pueden traspasar a las unidades. Si no, como... Nunca podríamos defenderlos. No, esas son tonterías que se me ocurren a mí. Pero... Ni modo. Yo creo que te van a tener que atacar a ti. Ay, si pudiera adelantar. Joder, si pudiera adelantar esto un poquito, aunque sea. El Dolphin tendría que tener una opción para adelantar un poco, ¿no? Una la barra espaciadora o lo que sea. O lo que... Tecla que sea. Pero se puede adelantar. Porque pierde mucho tiempo. No sé que no están las animaciones, ¿no? Ni el pica de narice. Hijo de la... ¡Oh, encima con hacha! Esto me va a doler. Ah, pero no me da. Perfecto. Perfecto. Lo bueno es que son lentos. Porque, uh, un hachazo de esos y duele. Pero bueno, no le dio. ¡Uy, casi 40 minutos! Yo voy a tener que hacer la pausa otra vez. O sea, no jodas. Pero no quiero pausa otra vez. Ahí sí que se va a empezar a despasar. Ya me lo veo venir, cabrón. Eh... Bueno, ganó lo mismo que hace rato. No me quejo. Está bien. Vamos a hacer un 6. Antes de que volver a tener que hacer todo eso otra vez. O sea, ¿por qué no me di cuenta antes? O sea... ¿En serio? ¿Me falla algo? O sea... Te falla, cabrón. Te falla. ¿Por qué no te fijas en la parte izquierda? Superior izquierda. Que te dice el límite de turnos. Y por eso está iluminado ahí en el trono. ¿No te das cuenta? Pero... Hostia, pero me... Hace... A veces que me cago en mí. O sea... ¿Cómo puede ser tan... 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 Cabeza hueca de no... No fijarse bien. O sea... ¿Tan entusiasmado estás con la batalla que no te fijas ahí? O sea... Como que estoy muy... Uh... Batalla, batalla. Y no te fijas en los números. Por Dios. Vamos. Eh... Pues nada. A ver si se apuran estos. ¿Y si me la golpean? Toman la cabezota. Tengo que aguantar dos turnos más todavía. Con lo que se demoran. Por Dios. Con lo que se demoran. Aguantar dos turnos más es como aguantar un... Media baño, cabrón. O sea... Es que aguantar otro turno más. Por favor. Dos turnos más, mejor dicho. Voy a tener que pasar la pausa otra vez. O sea... Hasta donde dé. Hasta donde dé. A ver. Hasta donde dé el emulador. Hasta que... Seis turnos para defender. Ah, ok. Me faltan dos, sí. Con él fallaron. Me puedes matar a este. Ya, sin pensarlo. Mátalo. Ahí está. Toma. Uh, un crítico. Muy bien. Ok. A ver. Tú, ven a... Curarme aquí abajo. Sí, no crean que no me fijé aquí. ¿Estás herido? No, no estás herido. No crean que no me fijé de ese cabrón con hacha. Ahora voy a ir a atenderlo. A ver. Pero como tengo miedo que el emulador me venga ya... A tirar error, 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 error. ¿What? Error, quise decir. Toma. Por fin lo voy a matar con Soren. A alguien. Toma, con viento. Adiós. Qué bueno que subió magia. Me gusta mucho que haya subido magia. ¿Y qué nivel vamos? ¿Nivel 3 apenas? A ver si nos metemos las pilas. 2 de 7. ¿Qué? ¿Qué? Yo había visto que tenía 23. Pero, pero... O sea, ¿por qué no te fijas bien? Por Dios. Pero, ¿qué me pasa? ¿En serio? ¿Que tengo algún problema o qué? Yo recuerdo que tenga algún problema en la cabeza. Porque, ¿cómo puede ser que no me...? O sea, ¿cómo puede ser que no te fijes en las cosas? Martillo. ¿Para qué quiero martillo? Hombre. Seguro que es una cosa pesada. Y asquerosa. Ah, me hace muy poco daño. Entonces, sí. Ah, toma. 3 de daño nomás. O sea, ¿qué me importa? A ver, ¿hasta dónde es? Se me hace... Ya vamos 43 minutos. Y pausea los 28. Así que ya irían 15 técnicamente, ¿no? Así que ya va a tirar el error el maldito Dolphin seguramente. Pues bueno. Ya, te mato. Toma. Me va a dar, seguro. Sí, me dio. A ver, ¿hasta dónde es? ¿Hasta dónde es el maldito Dolphin? Ay, se me hace que se va a desfasar el sonido, ¿no? Pero bueno. Es que se nos ha extendido un poco la edición también. O sea, fíjate el tiempo, cabrón. 43 minutos. Como que... Como que... Bueno, mucho tiempo sin traer Fai Demblin. ¿Qué? ¿Qué le hace a nadie? ¡No! Desde ahí, no. ¡Ah, no! ¡Ajá! Entonces me callo. Ahora sí. Vale. Ay, serás mamón. Falla. Puta madre. Bueno, no importa. Bueno. Ok, una edición bastante larga. Lo siento, chicos. Pero bueno. Hay ya dos capítulos en esta edición. Y perdón por lo de las pausas también. Pero es que este emulador no sé qué tenga de plano. Pero... Pues así es. Me tira errores de no sé por qué, pero... ¡Un crítico Oscar! ¡Eh, Oscar! Hasta que un día se nos reveló Oscar, ¿eh? Bueno, por fin era hora. Sí, te lo ve todo buenito ahí. Pero bueno, realmente un crítico. Vale. Muy bien, ¿eh? Tú no tenías hecha de mano, creo. No, o sea, podrías, ¿no? Pero no, no tienes. Y este sí, lo matamos con... Con Boyd. Ah, que ya fueron todos los enemigos. Tal vez, ¿eh? No estaría mal. Y bueno, Boyd sube de nivel. Bueno, tampoco estaba tan difícil. O sea, yo que estaba tonto que... No me di cuenta antes de lo que tenía que defender el trono. O sea, ¿por qué? ¿En serio? ¿Por qué me pasó eso? ¿Cómo es que no me di cuenta? Es que yo no entiendo a veces lo que me pasa a mí, ¿eh? Los cosas... No, no, no. Por las dudas que salga uno de la nada, ¿te quedas aquí? Porque después te salen de la niebla ahí. ¡Eh, eh, eh! Van mis 45 minutos. ¿Y lo pausé a los 28? Bueno. Mirad que se arregló el error del dolphin. Se arregló, ¿por qué? Ok, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, ya. Tenían que salir más, ¿verdad? Ah, bueno que me lo... No, yo ocupo el lugar. A menos que venga uno con arco largo. Y tenga mucha mala suerte y me lo mate, ¿verdad? Pero esperemos que no. Porque mis otras unidades lo están ahí... Encajonando, digamos. De alguna manera. Ok, ya. Bueno, último turno. Uy, ¿y qué? Uy, ¿y qué? Te ha salvado. A ver, es que no, es que no... No me da confianza este dolphin. Ya sé que han pasado más de los 15 minutos de que pausé. Cosa muy extraña. Qué raro que no se haya trabado todavía. Pero... Y aún así no me da confianza. Muy bien. Puedo matar con Soren. Bueno, ahora sí, por fin. Me están saliendo las cosas bien. Es que estoy enojado conmigo mismo. Porque no me di cuenta antes que... Y yo encima decía, ¿por qué está iluminado ahí? O sea, como un pendejo. ¿Por qué me has iluminado ahí? O sea, me faltaba hacer una cara así de estúpido. Y para defender el trono. Pedazo de mierda. Así un... Cache en la cabeza me tenía que haber dado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo no te das cuenta antes? Por favor. O sea, me enojo conmigo mismo. Porque en serio que no entiendo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero bueno. Menos mal que tenemos los E-State. Porque si no, esto se vendría... Eh... Estaría mal esto, ¿eh? Ya, mato con Oscar. ¿Por qué? Porque sí. Ya, pues listo. Ya se terminó. Quédate aquí. Porque venga otro a atacar ahí. Que no quiero que lo sigan atacando. Porque ya me tienen harto. Y tú... Ya se termina el... No me va a salir uno aquí de la nada, ¿verdad? Nada, no creo. Si no salió hasta ahora. Ah, que siguen jodiendo. Ah, que me siguen jodiendo las bolas. Bueno. Suerte que lo había curado ya. Ok, el Dolphin ha aguantado, ¿eh? Ah, hijo de la... ¡Te mamas! No venga otro... Arquero, por favor. No, no lo mato. No, no. No venga otro arquero, por Dios. Tenía que venir uno con cabalina, ¿no? Tenía que venir uno con cabalina, ¿no? ¿Será posible? ¿Qué? ¿Yo había avanzado más? No, esto es viejo. Por favor. Esto me tiene harto ya. Bueno, aquí sí, lo matamos. Pero después lo tenemos que cubrir. Otra vez, tío. Estamos haciendo una edición larguísima. Por mi culpa, en parte. Bueno, tampoco quisiera haber alargado tanto. Con lo que no me he dado cuenta antes, pero... Aún así se alargó un poquito. No. Vamos a rescatarlo. Véngase para acá, conmigo. Y nos quedamos acá. Perfecto. Como quiero hacer el último turno. Ya, te quito al diablo a ti. Voy a meterlo con Boy. Pero bueno, ya qué. Es la... La ansiedad de quitarlo rápido. Maldito ese. Tú quédate acá. ¿Y quién puedo dejar ahí? A ver, para que no me vengan a molestar a... Al curandero. ¿Vale? Ya. Ahí podría haberse una pos... Bueno, no importa. Para el próximo se curan automáticamente. Ah, que salía de ese lado. Ay, que se me olvidé que salía de ese lado, el arquero. Bueno, del otro lado sale uno que tiene jabalina. Bueno, este no, por lo menos. Hijo de... Ah, que estaba herido. No me digas que me van a matar otra vez en una unidad, porque en serio que no me lo creo. No, no alcanza. Por poco, pero no alcanza. O sea, por un espacio no alcanza. Ahí. Bueno. Uy, uy, uy. Si me alcanzan a Boy, me lo matan. Porque no van a fallar. Porque yo no tengo suerte con esas cosas. Vale, muere ya. Listo. 49. Lo siento, chicos. Está un poco largo esto. Pero bueno. Por fin. Da coba. Cállate. Bueno, hasta aquí lo dejamos, chicos. Dale like. Comparte el video. Suscríbete a mi canal. Y bueno, llegamos al capítulo 6. No me quejo. Estuvo muy bien. Lástima los pauses. Yo que estoy estúpido. Y bueno. Me despido hasta la siguiente edición, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Y por qué no. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.